Cuando eres el padrino, es fácil conseguir que tu equipo tenga un buen desempeño, ¿cierto? Si no lo hacen, se llevan una desagradable sorpresa, ¿capis? Pero la forma de hacer negocios está cambiando, así que Don necesita repensar sus técnicas de gestión del desempeño. Relájate, Don. A Michael le parece una excelente idea. Será tu gerente de recursos humanos y conseguirá que tus muchachos trabajen bien sin tener que usar botas de hormigón. Ya ves, para obtener el mayor desempeño de los negocios, tus equipos necesitan estar al máximo de su capacidad. Conseguir que lo logren dependerá de cómo los gestiones. Concentrarte en los aspectos negativos no funcionará, pero sí tener un plan de gestión del desempeño con visión de futuro. Michael te mostrará los beneficios de una gestión del desempeño eficaz y de cómo recursos humanos se encuadran en el proceso. Por tu parte, aprenderás cómo crear un plan de gestión del desempeño eficaz y justo que funcione. ¿Qué te parece, Don? Piensa en el dinero que ahorrarás en sicarios. Es una oferta que no puedes rechazar.